Kosei dijo que los Morphers nos darían poder. Vamos a usarlos. ¡Síganme! ¡Es hora de Morphosis! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Megaforce! ¡Azul! ¡Azul! ¡Megaforce! ¡Negro! ¡Negro! ¡Megaforce! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Megaforce! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Los defensores de la Tierra nunca se riten! ¿Los platillos se convirtieron en un sujeto? ¿Solo vas a mirar o hacemos algo al respecto? ¡Morposis ahora! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Megaforce! ¡Negro! 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 ¡Ja! ¡Morposis, amigos! ¡Vamos, Megaforce! ¡Ja! ¡Megaforce! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Vegaforce! ¡Vegaforce! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Vegaforce! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Perdemos tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, Megaforce! ¡Debemos llegar antes de que sea comida para monstruos! ¡Soy la abeja reina y tienen que arrodillarse! ¡Es hora de Morphosis! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce! ¡Negro! ¡Megaforce! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rangers! ¡Hay un monstruo atacando la plaza de la ciudad! ¡Estamos aquí! ¡Junto a la plaza! ¡Troy! ¡Emma! ¡Hay mucho ruido! ¿Puedes oírme? ¡Nos vemos en la plaza! ¡Nos vemos allá! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce! ¡Morfosis ahora! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce! ¡Azul! ¡Azul! ¡Megaforce! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Megaláser! Algo pasa. ¿Quién quiere jugar? ¡Ahhh! ¡Rápido! ¡Antes de que haya heridos! ¡Morfosis ahora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Megaforce azul! ¡Megaforce amarillo! ¡Ahhh! ¡Megaforce negro! ¡Megaforce rosa! ¡Ahhh! ¡Megaforce rojo! ¡Ay, ya me aburrí! ¡Que los Power Rangers entren en cuatro, tres, dos... ¡Acción, Rey! ¡Bien hecho! ¡El monstruo se dirige a ustedes! Lo logramos. Ya viene. Ya no rías más. Es hora de Morphosis. ¡Andando! ¡Megaforce! ¡Azul! ¡Azul! ¡Megaforce! ¡Rojo! ¡Rojo! Lo limpiaremos y los incluyo a ustedes. ¡Adelante! ¡Es hora de Morphosis! ¡Vamos, Megaforce! ¡Ahhh! ¡Megaforce negro! ¡Megaforce azul! ¡Megaforce rosa! ¡Megaforce rojo! ¡Megaforce amarillo! ¡Los defensores de la Tierra nunca se rinden! ¡Ay, sí! ¡Se pusieron su ropa de gala! ¡Borraremos esa sonrisa de su cara! ¡Ahhh! ¡El reinado de los robots ha comenzado! ¡Ahhh! 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 ¿Qué clase de monstruo es ese? ¡No es un monstruo! ¡Es un robot! ¡En todo caso! ¡Morfosis, amigos! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce rojo! ¡Megaforce amarillo! ¡Megaforce azul! ¡Megaforce rosa! ¡Megaforce negro! ¡Ya va! ¡Rangers! ¡Es Metal Alice! ¡Está atacando la estación del tren! ¡Entendido! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce rojo! ¡Megaforce roja! ¡Megaforce negro! ¡Megaforce amarillo! ¡Megaforce! ¡Azul! ¡Megaforce! ¡Megaforce! ¡Qué bueno que llegaron, Rangers! ¡Al fin nos conocemos! ¡Yo soy Valkor! ¡No sabes con quién te metiste! ¡Sí! ¿Y cómo se deletrea eso? ¡M-A-L-Q! ¡Se deletrea la Tierra está perdida! ¡Estén atentos! ¡Morfosis, amigos! ¡Vamos, Megaforce! Creo que son los últimos que quedan, sean sobras o no. ¡Acabemos con ellos! ¡Es hora de Morphosis! ¡Vamos, Megaforce! ¡Megaforce rosa! ¡Megaforce azul! ¡Megaforce amarillo! ¡Megaforce negro! ¡Megaforce rojo! ¡Los defensores de la Tierra nunca se rinden! ¡Todos! Metal Alice llegó a un nivel de producción masiva, pero aún así no puedo creer cuántos son. Es claro que algo grande sucederá. Prepárense para todo. ¿Y qué esperamos? ¡Cierto! ¡Es hora de Morphosis! ¡Vamos, Megaforce! ¡Va! ¡Megaforce! ¡Rojo! ¡Megaforce! ¡Amarillo! ¡Megaforce! ¡Megaforce negro! ¡Megaforce! ¡Rosa! ¡Megaforce! ¡Azul! ¡Azul! ¡Megaforce! 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 ¡Megaforce!